La riqueza cultural e histórica de Puebla será dada a conocer a través de los vigías del patrimonio, jóvenes que fueron capacitados para promover el turismo en sus comunidades. Sin duda es fundamental para nosotros que podamos dar a conocer toda la riqueza cultural, gastronómica, histórica, las tradiciones, las zonas arqueológicas que tenemos y qué mejor, de la mano de jóvenes que quieren a sus municipios, tienen un arraigo muy particular en todo este tema para poderlo desarrollar. La Coordinadora Nacional de Patrimonio Cultural de Conaculta, Alejandra de la Paz Nájera, dio a conocer que en seis estados de la República Mexicana se encuentran 344 vigías del patrimonio cultural. Tan solo en el estado, se cuentan con 23 en Zacatlán, 19 en Cholula y 21 en Puebla, la primer ciudad patrimonio de la humanidad en contar con vigías. ¿Por qué es vital? Porque la riqueza y el patrimonio cultural de México es fuente de identidad, es fuente de cohesión social, es por supuesto fuente de atractivo turístico para visitantes, para las comunidades y es también un factor que permite a través de su aprovechamiento responsable detonar procesos de desarrollo en nuestra comunidad. Pero ahora también se suma el Pueblo Mágico de Coetzalán con 13 nuevos vigías que recibieron una preparación de 150 horas para identificar el patrimonio local y poder desarrollarlo económicamente. Nos ofrecieron este diplomado y me interesó, dije no pues cultura y ya nos metimos y pone que no era tanto el interés, ya estando ahí le agarré demasiado cariño y me gustó mucho. Bueno, trabajamos en distintos proyectos y que nosotros buscamos para que nuestra cultura de nuestro pueblo, Coetzalán, no se pierda. Mientras que en el Pueblo Mágico de Cholula, los vigías culturales han realizado distintos eventos para difundir sus tradiciones, sobre todo en la parte gastronómica. El ser vigía es una parte muy bonita porque es parte de que tú le enseñas a los jóvenes como tú y a los niños a no perder sus costumbres y tradiciones, enseñarle al pueblo lo que tú has vivido, que tus papás te han enseñado y no perderlo. Como vigías nuestro primer proyecto fue lo del quelite, las hierbas comestibles. Nosotros realizamos una degustación, también hicimos un concurso de quelites. Najera Paz reconoció el compromiso de los jóvenes y anunció que el próximo año se realizarán talleres para fortalecer la capacitación de los vigías. Para los vigías que ya están activos en los distintos puntos del Estado de Puebla, que se sientan orgullosos de sumarse a un grupo de jóvenes, 344 jóvenes, que en distintas localidades de México están trabajando por los mismos objetivos que ustedes, es decir, valorar, conocer, apropiarse, disfrutar y hacer que otros tengan también herramientas para disfrutar el maravilloso patrimonio que ustedes son responsables de resguardar. Después del diplomado de vigías del patrimonio, los jóvenes continuarán preparándose para convertirse en guías turísticos. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.